Llegamos a tu vida hace más de medio siglo. Desde entonces hemos crecido, hemos cambiado y evolucionado constantemente. Nos encanta viajar, por el aire y por tierra. Hemos llegado hasta donde nadie más lo ha hecho, volviendo accesible aquello que antes era inaccesible. Somos la señal que te conecta con el mundo, con tus amigos y con tu familia. Y constantemente nos volvemos más rápidos, más eficientes y más seguros. Creciendo juntos, nos adaptamos y mejoramos, acercándonos con nuestros seres queridos, aunque estemos lejos. A lo largo de todo este tiempo, hemos cambiado la manera de comunicarte. Y hoy lo volveremos a hacer. Grupo B15. Somos MoviRed. Grupo B15. Somos MoviRed